Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, con la finalidad de concientizar a la población acerca de esta patología progresiva e incurable, que afecta a más de 25 millones de personas en todo el mundo. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, crónica y progresiva que afecta entre 15 y 50 personas por cada millón de habitantes. La hipertensión pulmonar puede ser hereditaria o relacionada con alguna otra enfermedad del corazón o pulmón. Suele ser más frecuente en las mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 50 años de edad. Esta patología genera un incremento anormal de la presión de las arterias pulmonares, produciendo una difusión del ventrículo derecho. Esto es debido a los cambios en las células que cubren las arterias pulmonares, formando tejidos que pueden bloquear o reducir el flujo sanguíneo. A pesar de ser incurable, la hipertensión pulmonar es tratable, si se detecta a tiempo y se administra el tratamiento respectivo. En la celebración del Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar se ilumina de color azul las fachadas de algunas edificaciones públicas en solidaridad con las personas que padecen esta enfermedad.